Pues esta es la situación que se vive en la península de Yucatán, particularmente en los centros turísticos de Cancún, Tulum y Cozumel. Hay preocupación porque poco a poco se ha ido reactivando la actividad turística. El fin de semana llegaron los primeros vuelos procedentes de Europa, por ejemplo. Así que cada vez hay más gente intentando pasarla bien en medio de esta contingencia de la pandemia de coronavirus, pero ahora los fenómenos meteorológicos. Vamos con el periodista Juan Pablo Torres, que él se encuentra en Cancún, para que nos platique un poco más cómo se está viviendo allá la situación. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente un gusto saludarlos desde Cancún, Quintana Roo, donde desde temprana ahora todas las familias quintanarrobenses han comenzado los preparativos para recibir el embate de esa tormenta tropical, que como bien mencionas, llega casi inmediatamente después del paso de la tormenta tropical. Muchos, muchos han sido los preparativos, comenzando por los hoteles de la zona hotelera de Cancún. Nos confirmó hace rato el director de la asociación de hoteles que más de 35 mil turistas fueron evacuados y enviados a los refugios que se encuentran en el centro de la ciudad, los cuales son otros hoteles o algunas escuelas que se han preparado ya para recibir a los poco más de 35 mil turistas que estaban de visita en la zona continental de Isla Mujeres, Cancún y Puerto Morelos. Por otro lado, los habitantes de la zona hotelera ya se encuentran llegando al centro de comisiones de Cancún, donde se monta el refugio para las personas que habitan lo que conocemos como la zona hotelera. Yo me encuentro en el centro de Cancún, donde ya la mayoría de los negocios han cerrado. Hace un rato nos reportaron que la terminal de autobuses suspendió actividades de salida en todo el estado de Quintana Roo. Sin embargo, permanecerá abierta todavía hasta las nueve de la noche recibiendo las corridas que ya estaban programadas y que no pudieron ser detenidas. La actividad se va paralizando en Cancún, esperando la llegada en la madrugada de este fenómeno hidrometeorológico que se prevé haga impacto un poco al sur de Puerto Morelos, un poco al norte de Playa del Carmen, donde estaremos esperando durante la madrugada la llegada de este fenómeno tropical. Hace 15 años, el día 17 de octubre, recibíamos a Vilma en este mismo lugar. Ahora la historia parece repetirse con este nuevo fenómeno llamado Delta. Oye, Juan Pablo, y la situación turística también preocupa. Hace no mucho tiempo ya se reabrió Cancún y toda la zona de la Riviera Maya a las actividades turísticas. Recordaba yo que este fin de semana llegó el primer vuelo, se retoman los vuelos ya de Europa hacia Cancún, de Francia. ¿Cuál es la situación con los turistas? Mira, exactamente llegaron los dos primeros vuelos de Europa, uno procedente de Alemania, uno procedente de Francia, que celebró el fin de semana. Estos turistas, como te comenté, ya fueron enviados a refugios y el aeropuerto suspenderá operaciones en pocas horas. Todavía algunos vuelos programados por la mañana salieron y ya estábamos en la orden para desviar los vuelos que tenían como punto final Cancún. Algunos turistas todavía se encuentran abordando aviones. Todavía es posible hacer algunas operaciones aéreas. Por lo tanto, se prevé que hasta las 7 de la noche suspenden operaciones en el aeropuerto internacional de Cancún. Gracias.